En medio de estos datos preocupantes hay una buena noticia que se podría confirmar en las próximas horas. Está a punto de llegar a Puebla un nuevo lote de vacunas contra COVID. La Secretaría de Salud informó que podrían ser 350 mil dosis, que sumadas a la Sinovac, que ya se tiene reservada para aplicar segundas dosis, daría una campaña de vacunación con medio millón de vacunas. Entonces, extraoficialmente sabemos que será el martes de la semana entrante cuando empiecen a aplicar la segunda dosis de Sinovac. Vendría ya en camino un lote importante de AstraZeneca para aplicar la segunda dosis a las personas a las que les falta esa dosis, la segunda, y que han recibido su Sinovac hace ya prácticamente 90 días, un poco más de 90 días. Y se sabe que viene un lote importante de CanSino para empezar a vacunar. No se sabe con precisión en qué municipios, pero sí estarían destinadas a chicos de 18 a 29 años de edad. Es un tema que tendrá que estarse confirmando seguramente en las próximas horas. ¡Gracias! ¡Gracias!